¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Mi nombre es Ronald Villar. Tengo a bien ser facilitador en la unidad didáctica, mantenimiento de equipos de cómputo. Estamos en la semana número 12. ¿En qué sesión estamos, chicos? Coméntenme, chicos y chicas. 23. Muy bien. Estamos en la sesión 23. La próxima es la sesión 24, que sería el día miércoles. Y, de paso, les comunico que vamos a tener una sesión virtual el día miércoles ya por disposición de la institución. No vamos a tener clases presenciales, sino virtuales. Ok. Solamente la próxima clase. Ok. Entonces, ya están avisados. Seguramente también ya les han indicado, ¿no? Ok. Aquí está la sesión 23. Y esto es nuestro contenido básico, ¿no? Vamos a instalar un software de Office, que ya lo hemos hecho. Vamos a instalar aplicaciones elementales como un lector PDF, un reproductor de música, un reproductor de vídeo. También ya lo hemos hecho. Lo vamos a repasar. Vamos a instalar compresores de archivos y un navegador. Ya lo hemos hecho. Instalaremos otro navegador y otro compresor de archivos. Y vamos a instalar códex y antivirus. También lo hemos hecho. Instalaremos de repente otro códex u otro antivirus. ¿Recuerdan todo este contenido, chicos? Comenten. o no. Igual lo vamos a repasar. Con el NiNight para los lector de PDF, reproductor de música y vídeo. Igual, NiNight. Vamos a usar NiNight. NiNight porque hacerlo uno a uno es un tanto tedioso, muy laborioso, muchos pasos. NiNight, doble clic, elijo, instalar y listo. No olvido. Y de repente uno que otro vamos a instalar manualmente, ¿no? Siempre es bueno también ir reconociendo. Lo que sí nunca olviden, a veces acá instalamos de frente. Lo que no olviden es ver las especificaciones o requerimientos básicos de hardware que necesita para instalar determinada aplicación. Si bien estas aplicaciones que vamos a instalar es, digamos, son muy pequeñas, no necesitamos mucho recurso hardware, habría por ahí algunas aplicaciones que sí requieren mucho hardware y hay que ver por eso qué especificaciones mínimas de hardware necesita. ¿Ok? Eso es la recomendación. Esta diapos ya está en la plataforma. La estoy usando desde la plataforma educativa. Y vamos a instalar todas estas aplicaciones. Las que vemos acá. Básicamente todas. ¿Ok? Open Office ya la hemos instalado, ¿cierto? ¿O no? Coméntenme. ¿Están ahí, chicos? Profesor, yo sí la he instalado, pero en mi máquina virtual. Bueno, ya, es lo mismo de instalar en una máquina real. ¿Y por qué no en la máquina real? A ver, coméntenme. Porque estaba practicando, profesor. Ah, ya, pero igual, si ya te salió bien, intenta instalar en la máquina real. ¿Ok? Cuando ya le sale bien algo, intenta instalar en la máquina real. ¿Ok? Y si no les gusta, lo eliminan. ¿Ok? Hay también el NET Office. NET Office. NET Office. Que eso es otro software de ofimática. A ver, si empezamos por NET Office, ¿ya? Nosotros, aunque es bien, bien fácil, y ustedes lo hacen de por sí, pero nosotros sabemos que acá hay este botoncito, ¿no? Por lo menos en Windows 11. ¿Cómo se llama este botoncito de acá? Microsoft Store. Microsoft Store, ¿no? Mira, a ver, se llama NET Office, ¿no? Entonces yo puedo hacer clic acá. Si se está viendo, ¿no? Me avisan porque yo no tengo otra pantalla. Voy a conectar mi otra pantalla en todo caso. Entonces ya tenemos Microsoft Store, ¿cierto? A ver, lo vamos a poner por acá. Y voy a volver a compartir mejor. para presentar mejor. Ok. ¿Alguien recuerda cómo se llama el programa que quiero instalar? NET Office. ¿Ah, sí? NET o NET? No, conté, conté. Office con una F o con doble F. Doble F. Ahí está. Y aquí está, ¿no? Yo lo busco y aquí está. O simplemente, si me olvido, puedo poner Office, ¿no? Y me dice, puedes instalar el Office 365, el Office 365 Personal, el 365 Familia, el NET Office, el visor de archivos universal, que solamente te permite ver, o el Trio Office. El Trio Office y el NET Office son software que están en la tienda de Microsoft y son gratuitos. No, son gratuitos. No, son gratuitos. A ver, vamos a ir a NET Office. NET Office. Ok. Y acá solamente le ponemos obtener. Ok. NET Office y solamente le ponemos, o hacemos clic en obtener. Ok. ¿Estamos bien o no? Coméntame. Sí, profesor. Ya. Entonces, ¿dónde voy a hacer clic? Obtener. En el botón obtener. Muy bien, clic. Y va a cargar, dependiendo de la velocidad de la internet. Va a demorar un poco, va a demorar mucho, ya dependerá. Pero, ¿qué está haciendo acá? Está descargando. 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 Está descargando. Está descargando. Estaba iniciando la descarga y en este momento ya está descargando. Y ya, pues, ¿no? Va a descargar, va a instalar. A ver, es más o menos, no es muy grande. 279.8 megas. A comparación del Office, es relativamente pequeño. De esta manera, también puedes instalar cualquier aplicación gratuita. Lo único que tienes que fijarte es, pues, que te diga que, bueno, uno, la descripción. En este caso, por ejemplo, me fijo acá, que es Neat Office. Y acá leo, es un software de ofimática gratuito, me dicen, de 2019. Una potente herramienta. Solamente compone de tres programas, ¿no? Word, Excel y PowerPoint. O similares a esto en todo caso. Lo bueno que es gratis. Y siempre tengo que ver la calificación. Por lo menos, calificación promedio, 4.5, una estrellita le han dado. Una estrellita. Una estrellita de, ¿de cuántas? De cinco. De cinco. ¿Será bastante confiable o no te fías mucho en primera, como primera opción? Coméntame. No me confío. No me confío porque 397 personas, ¿sí? Probablemente, porque está al lado, no lo sé, porque dice clasificación. Podría ser así. 4.5 de esta cantidad, o sea, han dado una estrella, ¿no? Entonces, 395, una estrella la mayor parte han dado. Y aquí está, ¿eh? El ranking, digamos. ¿No? Entonces, no es de confiarse mucho, ¿ah? No creo que sea tan bueno. Hay que probarlo, ¿no? Bueno, 4 han puesto, 4 estrellita, a ver, a ver, ¿cómo lo vamos a interpretar acá? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Opinión favorable más útil, muy buena, dice, ¿no? Silvester, hace seis meses, dijo que era muy buena. Ah, ya, no, 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 4.5, dice, le han dado calificación de 5 estrellas. Ojo, estaba mal. Acá está bien. Acá ya está más claro. Microsoft, como siempre, llevándonos al desvío. O sea, se supone que este 4.5 quiere decir casi 5, casi 5 estrellas ha obtenido. Si es bueno en todo caso, ¿ah? Ojo. Sino que acá, como que no, no se puede identificar bien, ¿no? ¿Qué es? Dice 4.5 y hay una estrella. Pero acá lo podemos leer mejor, mira. Coméntame, Mark, Mark, Mark. Coméntanos, Mark. Profesor, este, se pone, se hace clic en donde dice obtener en la aplicación de Microsoft Store. Ajá, sí, obtener. Sí. Ok. Mira, después lo desinstalan, lo prueban, lo desinstalan. No se llenen de programas, chicos, ¿no? Sino que esto es una alternativa a Office, porque Office es pagado, ¿no? Bueno, entonces, una alternativa gratuita es esta. También nosotros hemos instalado OpenOffice, ¿ok? Ya. Él estaba explicando acá, ¿no? Cinco estrellas, esta cantidad, mira, casi buena cantidad. Cuatro estrellas, también es una buena cantidad, que casi ya entre cuatro y cinco está todo, ¿no? Tres estrellas, algunos opinan tres estrellas, muy poca gente opina que es tres, muy poca gente, poquísima gente opina que es dos, y hay un poquito más que opinan que solamente debe tener una estrella, ¿no? Pero la mayoría dice que cinco estrellas. O sea, en otras palabras, la puntuación que tiene este programa, este programa que es NetOffice, es 4.5 de 5. ¿Sí? 4.5 de 5. Debe ser muy bueno, entonces. Debe ser muy bueno, hay que comprobarlo, nada más. Entonces, miren, ya se desinstaló durante la explicación, ya se instaló durante la aplicación. ¿Qué tengo que hacer para probar? Darle en abrir. Abrir, ¿no? Abrir nada más. A ver, vamos a abrir. Ahí está NetOffice. NetOffice. Para mi gusto, ya viendo ahorita la carga, siendo un programa tan pequeño, para mi gusto, mucho demoré a encargar, ¿no? Si estoy evaluando ahorita, ¿no? Esa es mi percepción. No tiene que ser la misma percepción que tú puedas tener, ¿no? ¿No? A ver, ahí está. NetOffice. Me da la opción de abrir un libro de calculadora, o sea, el Excel, el PowerPoint. Una corte de programa de dibujo. No se observa, profesor. ¿Cómo? No se observa eso que está diciendo. Ay, 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 a ver, se cargó. Ahora sí. Se cargó. Y acá me da la opción de crear un documento, una hoja de cálculo y una presentación de diapositivas de PowerPoint. ¿Sí? Me indicaba que era gratis, ¿sí? Me decía gratis, pero ahora me está diciendo de que la versión completa, o sea, si quiero usar todo su potencial, tengo que pagar 26 soles 50 en un año. Que lógicamente es más barato que Office. Y 67.50 vitalicio. Las versiones vitalicias de estos programas de ofimática quiere decir lo compras y ya nunca más pagas. Esa es la versión vitalicia. ¿Ok? Entonces nosotros no queremos ninguna. Lo cerramos simplemente. Ya, la versión completa dice que no te va a dar anuncios, sí te da plantillas, te añade imágenes. No lees, pues, ¿no? Admite hasta 10 dispositivos. O sea, se supone que por pagar 26.50 puedes instalarlo hasta en 10 dispositivos, ¿no? Sí, freemium, ¿no? Freemium. La verdad es una distribución freemium. Aunque al inicio, digamos, te da algunas ventajas al inicio y luego si quieres aprovechar todo su potencial, ahí sí tienes que pagar. Coméntanos, Matt. ¿Has levantado la manito? Profesor, este, yo le doy en obtener la aplicación, pero ahí va mi pregunta. ¿Siempre es posible ingresar de manera gratuita a este Microsoft? Porque a mí me piden, por ejemplo, me dicen que no tengo acceso. A ver, acá está. Inténtalo de nuevo. No se puede cargar la página. Inténtalo de nuevo más tarde. Tienes internet, de hecho, ¿no? ¿O estás en otro dispositivo con internet? Sí, tengo internet en mi computadora. ¿Estás en el mismo equipo del que estás hablando? Sí. A ver, compártenos tu pantalla. Vamos a terminar con esto y nos compartes tu pantalla. Ya. Ya, esto lo voy a cerrar. Miren. Y a ver, voy a abrir un archivo de presentación de diapositivas, la clase de hoy. A ver. Bastante buena su interfaz, me parece que sí. A ver. Ah, ya. Pero mira, quiero una opción y me dice que desbloquee la versión. No me gustaría. Prefiero OpenOffice. Cancelo, entonces. Y a ver, voy a abrir si hay compatibilidad con Office. Abrir. Yo tengo acá una carpetita. Y es 2022.1. Contenimiento. Sesión 23. Y voy a abrir este. Sí, no tiene el tipo de letra, pero lo abre bastante bien. Acá lo abre un poco separado. El corte que le hice no lo, no lo, no lo trabaja tan bien, mira. No es como en el corte de PowerPoint, pero. Bueno, siendo pagado, la verdad que yo preferiría OpenOffice. OpenOffice antes que esto, a primera vista. No lo he usado primera vez que lo estoy viendo. Yo preferiría OpenOffice. Entonces, lo cerramos, ¿ya? Lo cerramos. Porque si para plantillas nomás me dice que tengo que pagar. Y son plantillas, tú ves, pues no son unas plantillas lindas, ¿no? Calificar. Me está pidiendo calificar. Voy a calificar. Y yo sí le doy. A ver, vamos a ver. Sí están viendo mi ventana, ¿no? Sí, profesor. ¿Qué es lo que le dan ustedes? Dos. Yo también le doy dos. Justo había pensado en dos. En dos, ¿no? La interfaz bastante bonita. Bastante, más o menos compatible con Office. Dos, ¿no? Tal vez, viéndolo mejor, tal vez hasta uno le doy algo que de repente sorprenden algo y le doy tres, ¿no? Pero no creo que pase de tres, ¿ah? Para mí, no. La versión pagada, tal vez sí. Pero dado que hay versiones como OpenOffice que son libres, libres, y prácticamente te dan mucho más. Te dan mejores plantillas. Prefiero yo, la verdad, sinceramente, OpenOffice. Le voy a dar dos. Le envié. Listo. Y ya. Voy a cerrar. Y ahora sí nos vamos con tu compañera. A ver, comparte la pantalla. ¿Estás listo para compartir? Lucía. Compártenos tu pantalla, por favor, Lucía. Ahí está. Lucía también ha ingresado. Obtener la aplicación de Microsoft Store. A ver, dale, dale ahí. Muy bien. Dice, no se puede cargar la página. Inténtalo de nuevo más tarde. Informar sobre este problema. Actualizar la página. A ver, descarga otro programa. De repente está fallando tu Microsoft Store o lo has craqueado a Windows y está dándote alguna dificultad. A ver, de nuevo ingresa a Microsoft Store, Lucía. A ver, ingresa nuevamente a Microsoft Store. Ya. Busca otra aplicación. A ver, como por ejemplo. No sé, a ver, ¿qué puede ser? Otro Office. Office de nuevo. No, 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 no. A ver, Lucía. Debajo. A ver, abajito. Creo que sí estás en Microsoft Store, ¿no? Pero de nuevo, abajito está el maletíncito. Listo. Ok. Bien. A ver, a ver, ¿qué nos pide? Ya, ahora sí, en búsqueda, busca Office. Y vamos a descargar otro Office para ver qué pasa. Y vamos a... Enter, dale Enter. Dale Enter. Ahí está. Bajamos un poquito. Y vamos a irnos a buscar otro Office. Solamente el único... Ahí sale NetOffice. ¿Cómo? Sí, ahí está NetOffice, pero no queremos NetOffice para probar que está fallando. Pero solamente en NetOffice, porque habían dos Office, ¿no? Aparte del de Microsoft. El trío. El trío, ¿no? Ok. Que den la flechita. Ahí, esa flecha. Ah, acá está. Acá está. El trío Office, el cool... El cool Office Suite Pro, que también dice que es gratis. A ver, vámonos al trío, a ver, para probar. Nunca hemos probado el trío. Ah, ya. Es tu Microsoft Store. Lucía. ¿Ya? El Microsoft Store. Entonces, no puedes descargar ningún software. Prueba con actualizar tu sistema operativo. ¿No? Cierra, a ver, cierra, a ver, cierra, cierra la página, solo la página. Y, a ver, ponle ahí en la barrita de búsqueda, ponle actualizar. Actualizar. Ahí está, buscar actualizaciones. A ver, maximiza. Error, error encontrado, faltan correcciones, ¿ves? Por eso, por eso puede ser, reintentar, ponle y a ver si se actualiza, ¿no? A veces, cuando tienes un Windows, este, craqueado, hay ese problema. ¿No? Hay ese problema de que, como tienes un Office craqueado, no lo puedes hacer. También, otro problema puede ser algo, mira, puede ser de que tengas un usuario administrador y tú estés con un usuario, digamos, sin credenciales. Entonces, solamente tengas limitada, no puedas instalar, no puedas hacer ciertas cosas, entonces no te va a dejar instalar Lucía. No tienes que entrar como administrador. También puede ser, por ejemplo, acá no puedes actualizar, ¿no? De repente, pertenece a una red, tu equipo, puede ser de que estés con un usuario administrador. A ver, haz clic en el ícono de Windows para ver. Tienes Windows 10, ¿no? Clic. Clic. A ver, haz clic en el, como si quisieras apagar. Como si quisieras apagar. Hazle clic. ¿Y qué te sale? Lucía, creo que te sale, ¿no? Documentos, imágenes, configuración. Ah, ya, suspender, apagar, reiniciar. Ajá. Sí, Lucía. Bueno, ahí tienes algún inconveniente con el Windows, ¿no? Por eso no puedes de repente actualizar directamente. De repente tu Windows no es original, ¿no? Y por eso no puedes hacerlo, hay que actualizarlo. Tantas cosas que pueden ser, ¿no? Tantas cosas que pueden ser. Poquito a poquito, si te es muy necesario trabajar con Microsoft Store, pues, yo te recomendaría primero tratar de actualizar en lo posible, si se puede. Si no pudieses y quieres utilizar Microsoft Store, pues vuelve a instalar Windows, ¿no? Guarda tus archivos, vuelve a instalar Windows y ya podrás trabajar con Microsoft Store. Profesor, una pregunta. Este, yo para instalar este, por ejemplo, VirtualBox, me fui a la BIOS y activé la virtualización. Pero estoy teniendo problemas con, por ejemplo, descargar o configurar algo. No me permite, se me reinicia y esos problemas tengo con esta máquina. ¿Será por lo que dice que de repente no estoy como yo, como administrador, sino como usuario? Pero si, desde que puedes instalar VirtualBox, debes estar como administrador, Lucía. Debes estar como administrador, ¿no? Estaba suponiendo, pero desde que me dices que puedes instalar VirtualBox, debes estar como administrador. Ahora, los sistemas, pues son sistemas, son programas y tienden a fallar, ¿no? No está activado, puedes haberlo craqueado. Digamos, has craqueado la licencia y no te deja usar alguna opción. ¿Cuál? El crack, pues, ¿no? ¿Para qué? Para que no reconozca que tu software es pirata. Tantas cosas que pueden pasar acá, ¿no? Pasan diez mil cosas, puede ser. Tú me dices ahorita, ¿qué es? Te digo diez mil cosas, trata de actualizar. Y en todo caso, si, digamos, en este caso, si quisieras descargar este programita, pues la opción sería que actualices, que intentes actualizar. Si no se actualiza, en vez de estar buscando cuatro horas, ¿qué puede ser? Formateas tu máquina, lo instalas en veinte, treinta minutos y instalas todos los programas, ¿no? Profesor, yo compré un USB de 64 GB para guardar todos mis documentos. Este, eso es lo que voy a intentar hacer. Pero, también estoy, este, guardando los programas, este, Windows 8, Windows 10, Windows 11 en un USB. Y en el USB de 16 GB no alcanza, porque son pesados, pues, ¿no? Las imágenes islas. Claro, pero trata de tener un instalador, como les indiqué, el Uteable, trata de tener uno, pues, ¿no? Uno. Y en el de 64, tal vez trata de tener otro, ¿no? El Windows que quieras instalarle, ¿no? Por ejemplo, Windows 10 que tienes, ¿no? O Windows 11. Descárgate, como yo les he enseñado, y guarden uno Windows 10 en otro Windows 11. Y después que ya le instalaste Windows 11, recién copias tus archivos en el de 64. Cosa que tenga Windows 11 más tus archivos en una carpeta. ¿No? Llamado, de repente, archivos de Lucía, ¿no? Entonces, vas a, vas a ver un, un Uteable, pero también va a guardar tus archivos, ¿no? Y puede tener incluso más programas. ¿Ok? ¿Sí se entiende, Lucía? Sí, profesor. Voy a hacer eso. Este, profesor. En estos días lo hago y, y lo, le envío un mensajito si es que algo no me sale. Ya, ya, claro. No se preocupe. Claro que sí. Ya, a ver. ¿Alguien más ha tratado de, de, de instalar desde el Microsoft Store? No necesariamente Office y que no le, no le, no le permite así como a Lucía. Coméntanos. De repente es una falla masiva. ¿Alguien ha podido instalar? No, creo que no está. Sí, está como normalidad, profesor. Ah, ya, Renzo, sí dice, y normal. Bueno. Ok. Listo. Muy bien. Muy bien. Ok. Vamos a quitar el PASIP porque lo vamos a instalar. Ya, ya, vamos a ver, ¿qué más tenemos? Esto, mira. Entonces, vamos a instalar, nos dice, un comprimidor, ¿no? No sé, comparte, profesor. Ah, ya, 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 claro, Lucía estaba compartiendo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí, ¿verdad? Miren, nos indicaba hay que instalar un reproductor de música, un reproductor de vídeo, un programa para comprimir, un programa para reproducir música y vídeo, un navegador. Y todo esto lo vamos a hacer desde Ninite, ¿sí? Desde Ninite y voy a ir explicando un poquito más detalle, que es que, para que puedan trabajar. Entonces, para hacer eso, acá ponemos, ¿a qué ponemos? Ninite. 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 Ninite.com, ¿no? A ver. Un navegador. El navegador lo vamos a hacer solito, ¿ya? Solo, solo, solo. Un reproductor de audio, ahí está. Un reproductor de vídeo, VLS. Un reproductor, un codex me dice también, ¿no? K-Lite Codex. Un otro reproductor de vídeo, GUM. Si quisiéramos Spotify, también le marcaríamos, es un reproductor de música. Un comprimidor, P-A-C. El WinRar también, pero el WinRar es de prueba. Por eso el P-A-C es libre, yo te recomiendo P-A-C. Pero también, o es muy raro, pero una versión anterior a esta es mejor. Bueno, ¿qué más? Un lector de PDF me dice, Foxy Reader, este es Sumatra, el Code. Un software de ofimática, el Open Office, puedes instalarlo. Bueno, nosotros ya sabemos descargarlo, no hay problema, lo dejamos ahí. Y un antivirus, el Avira, me gusta, lo he probado por un año, me ha gustado. No es el mejor, no es que te reconozca todo. Pero hay muchos antivirus, como estamos observando acá, en esta lista, gratuitos. Todos estos son gratuitos. Coméntanos, Lucía. Profesor, ahora que mencionó el antivirus, ¿es cierto que tener más dos antivirus no es bueno para la PC? ¿Solamente se debe tener uno? De preferencia, uno de, digamos, de tu confianza. Por ejemplo, entre los gratuitos, yo he probado el AVG, el Avaz, me parecen buenos también. El Marwar Bytes también me parece bueno. Pero el que yo uso, si es que voy a instalar un gratuito, incluso lo tengo aquí en la compu, es el Avira. Y en el turno de la mañana he visto que me ha reconocido varios spyware, algún virus, algún troyano. Hace una lista en el baúl. No te hace escándalo como el NOT, que es escandaloso. Encuentro un virus, lo voy a eliminar, dime, tal, no, nada, nada, nada. Es bastante silencioso, pero bien que te elimina y te permite trabajar cómodamente. Como siempre indico, para que no se infecte con virus, tu computadora, básicamente tienes que hacer dos cosas. Uno, ¿dónde bajas más virus o en conclusión, en general, programas maliciosos? Cuando descargas videos pornográficos o cualquier otro tipo de video incluso, ¿no? De páginas no oficiales. Dos, cuando descargas juegos craqueados, que no son originales, también, ahí es donde baja más cantidad de, este, digamos, de programas maliciosos. Después, si no haces esas dos cosas, tranquilamente, ah, ya, tres. Si es que tú no haces clic en publicidad engañosa. Por ejemplo, te ganaste una camioneta Prado, cero kilómetros, haz clic acá, envíame tus datos. Ahí baja también programas maliciosos, malware, virus, troyanos, gusanos, ¿sí? En otro caso, si no haces esas tres acciones, no va a bajar virus y con Avira tienes más que suficiente. Si haces esas tres acciones que te digo, mejor instárale un antivirus tanto más potente, de paga, o sea, pagado, como por ejemplo el Karspesky Internet Security. Esto ya lo habíamos instalado antes, ¿no? Entonces lo voy a quitar. Lo voy a quitar y mejor vamos a instalar el Karspesky original, pero lógicamente no le voy a poner la clave. Solamente les voy a dejar el link del Karspesky original y la, el ponerle la clave ya sería, pues, que pagues por tu licencia digital, ¿no? Lo bueno de Karspesky es que tiene licencia digital y es el antivirus que más recomiendo hoy, en la actualidad. De ahí pruebo siempre muchos antivirus y de repente de acá dos, tres meses, cambie de opinión, ¿no? Y diga el mejor es, no sé, NOT u otro. Actualmente el NOT no me gusta mucho. Mucho escándalo, mucha cosa, mucho te informa que esté eliminando tal, tal cosa, pero al final te consume muchos recursos. La verdad que no me gusta, no me gusta mucho. Particularmente a mí, pero siempre te digo, pruébalo, de repente a ti te gusta, ¿no? O para los objetivos que tienes, de repente te va bien, excelente, ¿no? En software uno tiene libertad, uno tiene libertad. No lo voy a instalar en la Vira, yo les estoy dejando un link acá, por ejemplo, para descargar el Karspesky. Entonces, luego de descargar estos programas e instalarlo, nos vamos a descargar Karspesky. Este, el QB Torrent, es un programa que ya hemos visto en la sesión anterior, que descarga archivos Torrent, ¿no? Es igual que el Micro Torrent que instalamos la clase pasada, ¿no? Sino que de otra compañía. ¿Ok? Aquí entonces vamos a instalar todos estos que hemos marcado y solamente hacemos clic en... ¿Quién me dice? Get Journey Night. Ajá, Get Journey Night. Ajá, clic. Muy bien. Y acá ya se está descargando, mira, acá se está descargando. Es más, ya se descargó. Hago clic acá, mostrar en carpeta. Y lógicamente acá, mira, esto he descargado ahora. Esto descargué seguramente en la mañana, a las once y media de la mañana. No se observa, profesor. A ver, vamos a ver, ya lo borré el otro, pero bueno. He descargado esto ahorita. ¿Cómo sé? Porque ahí está la hora, ocho y once. ¿Qué hago para instalar todos estos programas que queremos? Elector de PDF. ¿Qué hago? El derecho es ejecutar como administrador. Muy bien, ejecutar como administrador. Y ahí, esta ventana si no la pueden ver, ¿sí? Creo yo, o si la ven, a ver, coméntame. No, no se ve. Me estoy moviendo una ventanita ahí. Le dice si quiero permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo. Le voy a poner que sí. Creo que este, 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 estamos en el, el MIT, ¿no? El MIT no permite mostrar ventanas emergentes. Ventanas emergentes. No lo permite mostrar. Ok, entonces acá, ya vamos a instalar, ¿sí? El, uno a uno va a estar instalando. Ahorita está descargando el GOM. Dice, el PASIP ya descargó y ya instaló. El GOM está descargando, ¿no? Eso es lo que me indica acá. Ok, esto ya instaló. Y así, pues, hasta que termine. Vamos a repasar qué es, cuál es cuál. ¿Esto qué es? ¿Qué programa? De esta lista. ¿El lector de PDF? Ajá. El Foxy Reader. El lector de PDF. Hay varios lectores de PDF. Muy bien. Este es el lector de PDF. Un poquito más de Zoom, por favor. Claro que sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí. ¿Se logra ver? Sí. Más Zoom. ¿Se logra ver? Sí, quería ver los notificios. ¿Y esto qué es? La parte del... Ese icono anaranjadito. Ese es el GOM. ¿Y el GOM qué era, les dije? ¿Recuerdo? Era de video. Reproductor de video. Reproductor de video. El otro, ¿qué es el de Apple? Reproductor de música. De música y video también. Esto es el K-Lite Codex. ¿Qué son? De video. Codex de video. Codex de video. ¿Y para qué sirve un codex de video? Un codex de video, chicos, es... Son un conjunto de archivos, en realidad. ¿Qué hace que un reproductor de video reproduzca un formato de video en particular? Ejemplo. Hay formatos de video, por ejemplo, 3GP. Punto 3GP. Ese es el formato. Entonces, de repente, tú lo reproduces acá en tu máquina en Windows. Y solamente ves el video, pero no escuchas. No escuchas la grabación. Por ejemplo, si es un video musical, ves toda la trama musical, pero no escuchas el audio. Entonces, poniéndolo, poniendo el códec o los códecs para 3GP, ya tú vas a poder escuchar y ver de manera adecuada. O puede ser lo contrario. De repente tienes un formato MPGE4. Y de repente tú escuchas el audio, lógicamente, pero no ves el video. Dices, pues, no puedo. Pero si tú le pones ese códec de video, vas a poder escuchar y ver. Escuchar y ver de manera normal. ¿Ok? Para eso sirven los códecs. Entonces, ¿para qué servirá esto? El PASIP, que es como una vainita de arberja, ¿no? ¿Para qué servirá? ¿Nadie? Este es el comprimidor de archivos. WinRAR, ZSIP, PASIP, son comprimidores de archivos. Comprimido y descomprimido. ¿Y para qué servirá esto? El VLC. Reproductor de video. Ajá, es un reproductor de video. Entonces, ya descargando esto, todo esto. Acá ya descargó. Ok, ok. Ok, falta actualizar. Dice ok, pero falta actualizar. Acá está descargando y esto está en espera. Uno nada más faltaría acaso. Uno y medio. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profesor, ¿puede poner el zoom en donde están, este, abajito, estos nombres? ¿Veis que él está contando nombres? Como son nombres que recién escucho, son... Claro, claro, claro que sí. Claro que sí. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a poner... Ahí se ve. Sí, ahí sí se ve la aplicación. Muy bien, perfecto. Ya. Entonces, repasando, ¿qué era el PASIP? Descomprimidor y comprimidor. Comprimidor, descomprimidor. ¿El GOM? El reproductor de video. Reproductor de video. ¿El VLC? Reproductor de video. Reproductor de video. ¿El K-Lights Codex? Codex de video. Codex de video. ¿El Foxy Reader? Lector al archivo PDF. Lector de PDF. ¿Y el iTunes? Reproductor de música y de video. Reproductor de música y de video. ¿Copiaron o no? ¿O le pusieron? Sí, profesor. Ok. Perfecto. Y aquí le pones close nada más. Close. Cerrar. ¿Y listo? ¿Sí? Ok. Eso sería todo. Y miren, ya terminamos toda la clase de hoy. Eso era todo. Pero vamos a ver más cosas, ¿no? De hoy y de la próxima sesión incluso. Pero así nos han programado. Pero vamos a ver más. Ok, ya. Hasta acá ya hemos identificado. Ya tú puedes ir viendo, probando la aplicación. O aplicación que instalas, aplicación que lo buscas, aplicación que lo pruebas. Ok. Entonces esto lo cierro. Ya se instaló. ¿Cómo sé que se instaló? Bueno, pues no puedo verificar. A ver, voy a compartir toda mi ventana. Todas mis pantallas. Toda tu pantalla, dicen. Voy a compartir mi pantalla 1. ¿Cómo sé? Aquí, pues fácil. Voy acá, por ejemplo, que quiero buscar el... A ver, díganme uno que hemos instalado. P-A-C. El P-A-C. 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 Aquí está. P-A-C. Cliven sí. Y ya tengo el P-A-C. Configura y dice un next. Qué raro. Configura, me dice. Finish. Pero el P-A-C. Ya está instalado en realidad. A ver, vamos a ver. Quiero comprimir esto. Con P-A-C. Pago de envío. Envío. Esto es. Este archivo. Clic derecho. A ver. Más opciones. Más opciones. Y veo si es que hay P-A-C. O si no hay P-A-C. Enviará. A ver. No, no me da. No me da opción. No me da opción para comprimirlo. El WinRar sí me está dando las opciones para comprimir. ¿No? Pero incluso. Coméntame. En abrir con. ¿Se podría? No, no, no. Porque esto es un archivo sin comprimir. Quiero comprimirlo primero. Entonces, una forma fácil es buscar el P-A-C. Vamos a buscar el P-A-C. P-A-C. Aquí está el P-A-C. Abro el P-A-C. Y voy a comprimir este archivo. Este de acá. Abro el P-A-C. Y le digo. File. Agregar. A-D-D. Agregar. Si no quiero comprimir. ¿Qué quiero agregar? Me dice que lo puedo arrastrar. Me dijo acá que lo podría arrastrar. Bueno, vamos a arrastrarlo. A ver. Es cierto. Ahí está. Agua de servicios. Muy bien. Y solamente le diría. ¿Cómo lo quieres? Dice este. Comprimir. Con SID. Con TAR. Con SID. ¿No? 7Z. Los normales 7Z. TAR. Esos son todos los comprimidores. Son extensiones. O sea, el punto algo. El apellido del archivo. Vamos a ponerle con SID. Que es el mejor. Que raro es que no esté con RAR. No veo RAR. Pero bueno. Con SID. Con GAMMA. ¿Ok? Con SID. Y le ponemos OK. Y dice que ya. Ya está comprimido. A ver. Vamos a ver. Cierro. A ver. ¿Dónde estaba Power? ¿No? Sí. Presure está abajo. A la derecha. Y aquí está. ¿No? Pero el predeterminado es el WinRoy. Pero bueno. Pero yo quiero usar PASIP. Entonces. ¿Cómo lo descomprimo? A ver. Lo voy a borrar esto. ¿Ya? Confiando en que lo ha comprimido bien. Lo borré. ¿Ah? No está nada acá. ¿Cómo lo descomprimo? Esto por ejemplo te puede enviar a ti. ¿Y tú cómo lo vas a descomprimir? Lo descargas. Clic derecho. Abrir con. Elegir otra aplicación. No hay. ¿No? Bueno. A ver. Vamos a ver acá. Clic derecho. Mostrar más opciones. No hay PASIP. Porque no está como predeterminado. Entonces. Si no hay. ¿Qué puedo hacer? Pues fácil. Uno. Al momento de instalar. Puedo predeterminar. O si no. Puedo hacer esto. Entro al PASIP. ¿Cierto? Y luego le digo que ya no va a agregar. Si no va a extra. Extraer. Extraer. Entonces le hago clic acá. En extraer. Y me dice. Arrastra los archivos que quieres extraer. A ver. Vamos a decirle que quiero extraer esto. Ya. Ya está acá. Entonces sería clic en extraer. No. No hay. Entonces. Ok. Nada más. Ok. Ok. Me dice que ya. A ver. Vamos a ver. Si está o no. ¿Cómo se llama? Pago de servicios. Y aquí está. Y si le hago doble clic. No va a abrir. ¿Por qué cree que no abra? Porque no tengo el office. Pero tengo el need office. A ver. Clic en need office. No le voy a poner usar siempre. Esto tengo mucho cuidado. Con esto de usar siempre. Ten bastante cuidado con esta opción. Porque la convierte en predeterminado. Claro. Se va a predeterminar. Entonces no conviene. Pues no. Mira. ¿En qué opción irán muchos? A ver. ¿Qué pasó? Ahí está con la letra. No le vas a poner. A este archivo lo vamos a descomprimir. Perdón. Este. A este archivo no. Vamos a abrir. A este archivo. Ya lo descomprimemos. Doble clic. No me da la opción. Elijo esto. Pero quito esta opción. Quito el. El predeterminado. Ok. Ok. Cuando yo hago clic acá en mi herramienta. Para mostrarle con la flecha. Desaparece esa ventana emergente. Bueno. Entonces de nuevo. Doble clic. Meet Office. Pero quito esto. Y aceptar. Ok. Y a ver si lo abre. Ahí está. Lo cierro. Y ahí está. Mi archivito. ¿Sí? Normal. Lo abre bastante bien. Es una imagen nada más. Lo abre bastante bien. No hay problema. Ok. Ese es cuando no tengo el Office. Quiere decir que vamos a instalar el Office. Profesor. Usted nos dijo que el Office lo iba a dejar en la máquina del instituto. ¿Lo ha dejado? Sí. Lo dejé en la máquina de la institución. Pero también acá les estoy dejando. Mírame. Acá hay un link en este que ya está ya colgado. Donde dice descargar Office 2016. Ahí se va a descargar solamente el primer archivito que te instala. El lanzador de la instalación. Eso te va a descargar. Tienes que tener internet. Ahorita te explico todo. No te preocupes. Acá. Acá está. Si tú haces clic. Va a llevarte. No se ve profesor. Ok. No se ve. Pues no. Porque estoy compartiendo mi otra pantalla. Ahorita vamos a ver. ¿Dónde estamos? Acá. Acá. Voy a compartir mi pantalla. Mi segunda pantalla. Ok. Ahora lo ves. Coméntame. Sí. En la plataforma. En el durante. En esta durante. Acá. Tienes. Varias diapositivas. Que te dejo clase tras clase. En la diapositiva. Creo que cuatro. Ahí está esta diapositiva. En esta diapositiva. Y esta opción. Descargar. Office 2016. Si le haces clic acá. Te va a cargar el. Mi drive. Y este te descargas. Este archivo. ¿Cómo? Haciendo clic acá. Ok. Haces clic acá. Y ya te descarga. ¿Se vio o no se vio? Comenta. Sí, sería un profesor. Muy bien. Entonces. Recuerda. Vas a descargar. Haciendo clic acá. Y va a descargarse. Este archivito. Le haces doble clic. Y vamos a ver qué va a pasar. ¿Ya? Voy a descargarlo. Voy a descargarlo de una vez. ¿Ya? Para no usar mi instalador que yo tengo en mi memoria. Voy a descargarlo. A ver qué pasa. Podría darle algo. No sé. Ok. Dice que puede ser un archivo infectado. Le digo descargar. Ok. El archivo está infectado. Dice. No está infectado. Sino que tiene a veces el crack. El craqueador. Descargar archivo. Le pongo infectado. No importa. Descarga. Y lo está descargando acá. ¿Sí? ¿Dónde lo está descargando? Acá lo está descargando. Es chiquito. Lo va a descargar rápido. Es más. Ahorita les puedo enviar a ustedes. Yo no tengo Office ahorita en el equipo. Lo voy a instalar. ¿Quiénes tienen Office? No hay necesidad de que lo instalen. Porque ya tienen. Si quieren. El vencido. El vencido, profesor. Claro. Si quieren desinstalen el Office. E instálenle este Office. El vencido desinstalenlo. Y le instalan este. Ok. Y ahí les estoy dejando el link ahorita. Del Office. Para que hagas lo mismo que yo he hecho ahorita. Ok. Ya les dejé en el chat del Meet. Ok. Ahora entonces voy a entrar a este. A este programita. Ok. Coméntame. Sí, ya les estoy aprendiendo. Listo. A ver, miren acá. Entonces voy a hacer clic acá. Y mostraré en carpeto. ¿Y cómo lo descomprimo? Me doy cuenta que está comprimido. Porque es punto RAR. Me dice WinRAR. ¿Cómo lo descomprimo? ¿Qué me dicen? Abriendo el PASIC. Claro. Ya bueno. Vamos a hacer. Ya que instalamos PASIC. Vamos a descargarlo. Descomprimo. Profesor. Yo me fui al. Al link que usted ha enviado. Pero no me sale. Sale. Lo sentimos. Pero este archivo está infectado con virus. Y no me sale nada para descargar. Sí, profesor. Igualmente. Le envío una foto al. Al WhatsApp. No te sale como a mí me sale que. Que digamos. Puedes descargarlo aunque sea con virus. ¿No? ¿No te sale esa opción? No. No sale. A ver. Si no te sale. Trata de usar otro navegador. El Edge. Igual me sale igual. Profesor. Profesor. Este dice. Solo el propietario puede descargar archivos infectados. Ah. Ya. Me sale. Solo el propietario puede descargar archivos infectados. Ah. Ahí sí va a haber un problema. Es que como lo reconoce que es un crack. No es que esté infectado. A ver. ¿Cómo sería? Tal vez les puede enviar al WhatsApp. Si tienen WhatsApp web. Los puede enviar acá. A ver. Y ojalá que ahí les dejen acceder. Aunque eso se configura. ¿No? Déjame descargar todo tipo de archivos. Aunque es un tanto peligroso. Porque este archivo. Bueno. Tú lo conoces. Pero hay otros archivos que no. Ahí va a haber un problema. Pero a ver. Vamos a intentar enviándolo por WhatsApp web. ¿Ya? Y si no. Pues ya tendré que pasarlo personalmente en su memoria. ¿No? Qué pena que no se pueda descargar. Aunque yo he enviado a varios usuarios. Y no ha dado problema. Pero bueno. Creo que en el. Guardarlo en el. Drive. Creo que ahí. Da ciertos inconvenientes. Profesor. Si. Si entramos por la. Por las diapositivas y carga. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Pero al momento de instalarlo. No se va a poder. Si quieres intenta. A carga. Pero no se descarga. Mejor dicho. No. Exacto. Ahí ya. Pero a ver. Acá ahorita les voy a enviar por WhatsApp. Y a ver qué tal. Si se podrá. Ojalá se pueda descomprimir. ¿No? A ver. ¿Dónde lo tengo? Lo descargué. Descargas. ¿No? Descargas. A ver. Aquí está. A ver. ¿Dónde está? Ah, ya. Aquí está. A ver. Lo voy a enviar. Y me dicen si lo pueden descargar o no. A ver. Traten de descargarlo. Les envié. Les envié. Sí, les envié. A ver. Me comentan. Que le sale. Lógicamente. Al ser un. Tener crack ya. Te da ciertas cosillas. ¿No? A ver. ¿Qué dice? Sí, profesor. Ya lo descargué. Ah, ya. Entonces. Genial. Se lo pueden descargar de acá. Desde el WhatsApp web. Genial. Pues, ¿no? Ya. Entonces vamos a. ¿Cómo lo uso? Ya. Voy a minimizar nada más por si acaso. ¿Cómo lo uso? Aquí estamos viendo el. El archivo que descargué. ¿Verdad? Ustedes también ya deben tener. Entonces hago clic derecho. Y quiero abrir con PASIP. Me dijo su compañero. A ver. No sé si habrá PASIP por acá. Buscar otra aplicación. 7-CIP. Ojalá esté el PASIP por acá. Aquí está el PASIP. El PASIP debe ser esto. Punto Excel. Abrir. E incluso si yo quisiera. Ahí está. Acá está. ¿Y qué le hago? Extract o ADD? Extract. Extract. No extraer. Extract. All. Bueno, todo. Ok. Listo. Y ya. Y aquí está. A ver. Cierro. Y a ver si está por acá. En el escritorio, pero eso seguramente. A ver, vamos a ver. Voy a buscarlo acá y si no en el escritorio. Por fecha. Instal. No me acuerdo dónde lo extraí. Pero vamos a buscarlo primeramente en el escritorio. Como es así. ¿Cómo se llamaba? Office. O Instal. O Instal. O Instal. No, 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 no hay. A ver, de nuevo. Voy a irme a descargas. Con el PASIP, ¿no? Clic derecho. Abrir con. Aquí ya está PASIP. Si no, lo haces todo. Abres PASIP primero, ¿no? Aquí está. Y le voy a decir. Extract. I'll hear. Extract to, dice. Extract en el escritorio. Acá sí es que quiero extraer en el escritorio. Vamos a ponerle en el escritorio que es mucho más fácil ubicarlo. ¿No? Entonces, a ver. Clic acá. Ahora sí lo he extraído en el escritorio. Cierro. A ver. Aquí está. ¿Ven? No, el profesor no está mostrando. A ver. Ahorita voy a quitar mi otra pantalla. Y solamente voy a bajar. Profesor, a mí no me permite descargar. ¿Qué te sale con el...? ¿Me sale? Con el... Una ventanita donde me dice amenazas, limpiar, mesa tía, una flechita de X, una aspa y si no se limpia. Lo presento. ¿Desactivaste tu antivirus? No, puedes activarlo. Hay que desactivar el antivirus. Y ahí si no puedes, ahí ya lo presentas. ¿Ya? Ok. A ver, entonces... No, no. Ok. Siempre recuerdan antes de instalar, más que todo si es un crack, desactivar su antivirus. Eso es vital. Porque si no, el antivirus molesta. Ok. La idea es que está acá. Ya se descomprimió. ¿Cierto? ¿Cierto? Está acá. ¿Estamos bien o no? Siempre está. Estamos haciendo más pasos extras porque, bueno, lo estamos descargando y toda la jarana, pero lo ideal es que tú esto lo tengas en tu pendrive. Y harías esto. Clic derecho, ejecutar como administrador. ¿Cierto o no? Coméntame. Siempre está. Clic derecho, ejecutar como administrador. Y clic en sí. Esta ventanita que estoy moviendo, no la ves. Clic en sí. Ahí está. Y aquí tú elegirás, pues, ¿no? Si quieres la versión x86 o x64. Ya saben que tengo Windows x64. Entonces, marcaré esta opción, x64. Y acá me da el lenguaje. ¿Inglés? No, pues, ¿no? En ellos, no. Ese es inglés. Entonces, tú necesitas ESES, español. ¿Dónde está el español? Aquí está el español. ¿No? ¿Y qué office? 2019. Coméntame. No, profesor. No, ya lo des... Desactivé el antivirus. Ya. Es descargado, normal. Pero al momento que intento ejecutar, no me permite. Ya, vamos a... Déjame terminar y vemos tu caso. ¿Ya? Listo. Entonces, acá, office 2019. Listo. Y acá, el office que tú quieres, ¿no? Word, Excel, Access, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Skype. Skype, no, no voy a usar ahorita. OneNote, no. Project Visio. Todo lo que quiero, ¿no? Marco. Estoy diciendo de que le voy a instalar la versión 64 bits. ¿Qué pasa si tú lo quieres tener en memoria? Como en mi caso. Mira, a ver. Este es otro. Este es el que hemos descargado. Pero tú lo puedes tener así, en información. Yo lo tengo, no sé si acá... Ah, bueno, acá tengo el 2013. Creo que acá no lo tengo. No, acá creo que no lo tengo. Voy a cambiar de pendrive. Este es mi pendrive. Voy a cambiar por otro, donde sí lo tengo, el office completo. ¿Qué pasa si yo lo quisiera tener así, mira? Este equipo. Acá estoy en la unidad. Este es mi pendrive. Aquí está el office. Mira, doble clic y este nada más te estás descargando tú, ¿no? Pero yo tengo el files y el office. Y aquí está el 2013 y el 2016. Este es otro. Tú solamente te estás descargando este. Y lo descomprimes, sale este. Pero yo tengo estos adicionales. Y ocupan más. ¿Esto cuánto ocupa? Clic derecho, propiedades. ¿Dónde está propiedades? Aquí. Solamente ocupa 9 megabytes. Ese es el tamaño del archivo. Pero ¿cuánto ocupa la carpeta? A ver, vamos a ver. Esta carpeta completa. Los 9 megabytes más. A ver, vamos a ver en propiedades. 2.79 gigabytes. Por eso está ya descargado. ¿Cómo lo descargué? ¿Quién me dice? ¿Cómo lo descargué? ¿Cómo creen que lo he descargado? ¿Nadie? ¿Una idea? ¿Por el YouTube? No, no. En esta misma ventana que les estoy pasando, hay una opción que dice Download Office. Acá. Y acá tú eliges. Por ejemplo, si quieres el 2013, 2013. Si quieres el 2016 y 2019, eliges este. Y aquí eliges qué distribución. Si quieres x86, o sea, 32 bits, este. Si quieres x64, esta. Si quieres todos, todo. Aquí eliges el idioma. ¿Inglés? No quiero el inglés. Pero si quieres un español. ESE. ESE. Y he hecho clic en Download. Y me ha descargado el ISO. Me descarga ahí todo lo que tengo ahí. Probablemente un ISO. Download. Le indico dónde quiero. De preferencia en el escritorio por ahora. Porque es más fácil de ubicar. Después lo puedo mover a donde quiera. Acepto. Y empieza a descargar, ¿no? Yes. Nomás tengo que ponerle aquí. Descarga. Descarga la carpeta. ¿Qué carpeta descarga? Pues esta carpeta. A ver, vamos a cancelarlo, ¿no? Porque yo ya lo tengo. Descarga. Lo que descarga vendría a ser el ISO, ¿no? El enlace. Sí. No, el ISO, no el enlace. Descarga el, ya el, el archivo completo. El instalador completo. Para que ya no necesites internet para instalar. En cambio, el que les pasé. Ese archivito también te instala. Pero te necesita internet para instalar. El otro, que te digo, no necesita internet para instalar. Es lo mismo. Se hace igualito los pasos. Pero lo único que no, no jala todo eso desde internet. ¿Estamos o no se entiende? Sí, profesor. Ya. Entonces, si quieres te lo descargas desde acá. Completito. Y ya para que lo tengas en tu pendrive. Pero estamos viendo de que el tamaño es más o menos regular. Y si no, solamente con el archivo que les pasé. Con este archivito que está acá. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi barrita? Está antiguo. Creo que se quedó en la otra pantalla. Es el problema cuando trabajo con múltiples pantallas. Creo que esa barrita se quedó en la pantalla. Ah, ya sí, se quedó en la otra pantalla. Vamos a jalarlo para acá. Ahora sí. A ver, acá también se quedó en la otra pantalla. Y ahora sí. Lo quito. Para no tener problemas. Ya. Miren. Les decía. En este caso hemos hecho esto. Hemos elegido el programa. El X64. Lo que quiero instalar. Todo lo que quiero instalar. El idioma. Y luego clic en install. Office. Office. Tengo que hacerlo. Eso sí es que quiero descargar desde internet. Instalar desde internet. Pero yo podría cargar desde mi pendrive. Que es parecido. Es igualito, mejor dicho. Lo voy a tratar de. Lo cierro. Y entro a mi pendrive. ¿Dónde está mi pendrive? Está aquí. No, no. Este no es. Este. Office. Lo mismo. Este clic derecho. ¿Qué más le hago? Todo. Y en sí. Y lo mismo. Sino que acá. Yo me descargué el X64. Pero no el X86. No lo puedo marcar. Por más que quiera instalarlo. ¿Por qué? Porque acá cuando descargué. Solamente. Yo no le puse todo. Le puse X64. Porque casi nunca instalo el X86. Y si alguna vez quisiera instalarlo. Lo instalo desde acá. Desde el. Digamos. Desde el que les estoy pasando. Descargando. Ok. Entonces si quieren. Lo descargan en el paquete. Para que no demore. Miren. Por ejemplo. Acá no va a demorar mucho. Este va a demorar bastante. Pero el que estoy. Arrancando desde mi pendrive. Que es este. ¿Dónde estás? Que es este. Este no va a demorar mucho. Miren. Ejecutar como administrador. Sí. 2019. Activo todo lo que quiero. No. 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 No le voy a instalar. Publicio en sí. Ya solo esos. Español. Tampoco he descargado todos los idiomas. Cuando descargué. Solo le descargué en español. Instalo. Y eso es todo. Y ahí espero. Ahora sí vamos a ver. Vamos a esperar acá. Que termine. Mientras vemos la pantalla de. La máquina de su compañero. Ok. Ahora sí. Por favor. compártenos por favor tu pantalla. Hola. Ahí está Lucía. A ver Lucía. ¿Dónde lo has descargado? Ya. A ver. Está en descargas. A ver. Entra en descargas. Acá está. Y acá ya lo. Ya. Ya lo está ahí. Ya. Clic derecho a ver. Y ejecutar como administrador. Archivo malintencionado. Dice. Esta aplicación puede causar daños. Dice. Más información. A ver. Ponle. Dice. Aplicación. Instale. Editor. Desconocido. Ignora la advertencia. De malware. De Windows. Y. ¿Y qué dice? Y ejecútalo. De todos modos. Ajá. Hazle ahí. Clic. Windows está. Diciéndote eso. ¿No? El sistema de seguridad. De Windows. Ah ya. Ya está. Profesor. Por no leer. Y ahí. Ya. Este. Tú elige. Office 2019. X64. Pero recuerda que lo vas a instalar. Online. Va a demorar más que el mío. Marca los. Los. Los programas que usas. No. Si no usas. One. OneDrive. ¿Para qué? Si tú usas de repente. El de Google se llama. A ver. Vamos a verlo acá. ¿Cómo se llama el de Google? Algo también con Drive. ¿No? Google Drive se llama. Google Drive. Y tú usas Google Drive. Pues. No marques OneDrive. ¿No? No usas OneDrive. Es algo que quieras probar OneDrive. Que es como Google Drive. Pero de Microsoft. Ya. El profesor. Este. ¿Qué te iba a decir? Word acá también. Este acá. Word Word. Word si lo usas. No. No. Pues. Si tú ya. Seleccionas al lado izquierdo. Al lado derecho. Son las instalaciones. Digamos. Solamente del programa. Tú vas a instalar el lado derecho. Que es el Office. Si te falta algo en esa lista del lado izquierdo. Recién activas en el lado derecho. Los que quisieras. Por ejemplo. No tienes Project. Pero si tú usas Project. Project. Marcas Project. De repente no tienes Publisher. Y si usas Publisher. Marcarás Publisher. Lo que usas. Marca lo que usas. Y desmarca lo que no usas. Eso nada más profesor. Ya. Por el. El Project si usas. ¿No? El Project. Y el vicio. El vicio no. ¿No? Ya. Quítale entonces. El vicio es para hacer diagramas. ¿Y el proyecto? El proyecto es para hacer proyectos. Líneas de tiempo. Diagramas de GAN. Ah. Lo voy a dejar. El vicio es para hacer diagramas de flujo. Cualquier tipo de diagramas. Ya. Ajo lo dejo. Ya. Bueno. Insta el Office nada más. Ah. Espérate. Espérate. Elige el idioma. Porque te va a salir en inglés ahí. Te estás eligiendo. Inglés me parece. Me cae español. En inglés quítale. Ok. Mientras más actives. Puedes activar todos los idiomas. Pero. Pero en esta máquina. También se utiliza el inglés. Mi niño utiliza inglés. ¿También lo activo el inglés? Si quieres. Pero vas a tener que cambiar la interfaz en inglés. Del Office. Solamente este idioma es para el Office. ¿El Office lo usa en inglés? Cuando van a hacer proyectos nada más. Ya. Si lo usa en inglés. Entonces ya no actives español. Solamente actives inglés. Y tú también usas en inglés. No. Yo uso español. Pero igual vas a tener que cambiar de idioma en la interfaz. Márcalo los dos. Un poco así. Inglés, español. Pero no es que sepa que está tu niño y va a aparecer en inglés. Tú tienes que indicarle que vas a cambiar de idioma. En la interfaz que aparece abajo. Pues en Microsoft. Ahí, ¿no? Se remarca y se cambia. Ajá. Entonces ponle Install Office. Ya estás instalando dos idiomas. Y si estudia alemán. Márcale alemán también. Ya depende de cada usuario, ¿no? Yo normalmente el Office me he acostumbrado a usarlo en español. Pero si por A o B a veces se encuentra en alguna oficina en inglés. Igual no me da problemas. Porque digamos la suite es positiva. Es fácil de usar. A veces te da un poquito de problemillas en cuanto al Excel. Por ejemplo. Es lo que a veces los, las funciones, los, el nombre de las funciones cambia. Un poquito, ¿no? Entonces por ahí. Listo. Ahora sí. Deja de compartir. Y voy a compartir mi ventana. Ya está empezado. Muy bien. Ahora sí estoy presentando, ¿verdad? Miren, ahora yo ya debo tener Office. Pero me falta ponerle la clave. Para ponerle la clave. Me dice que va a instalar KMS. Hago clic en sí. KMS no es el único craqueador. Hay varios. Pero en este caso esto ya viene con el craqueador KMS. Le instalas. Y lo va a convertir. Office Converting dice. Lo va a convertir a original. Y sería todo. Yo prefiero que ustedes compren el Office. Original. Hay páginas que te venden ya la licencia original. A ver, ponle Microsoft Office. Y no está tan caro. La licencia por volumen no está tan cara. Si es de Microsoft, sí es caro. Si le compras directo a Microsoft, es carito. A ver, vamos a ver el 365 que es un Office básico. Así como el que tienen ustedes en su Google. O sea, acá también tienes una suite de ofimática, ¿no? Que son estas, veis. Documents, hoja de cálculo y presentaciones. Pero este es de Google. El Office de Google, digamos. Pero acá, si tú quieres comprar, ¿cuánto te cuesta? Empresa básica, 6 dólares al mes. 6 por 12, ¿cuánto es? 32. ¿Cuánto? 32. ¿32? 72. Ah, ya. Había escuchado 32. Bien, ¿no? Dólares. Dólares, ¿no? Dólares. Entonces, como que está carito, ¿no? Por 3.87. A ver, vamos a sacar. El costo del dólar ahorita. 200, casi 280 soles. Mucho. Tú puedes conseguir acá, veis. Microsoft. Office. Comprar, le pones. Y hay varias páginas que te venden licencias por volumen. Por ejemplo, acá. Kodigi. Te venden 74 soles. Y la versión profesional. La otra estamos hablando de la 365. Te manda una serie. Acá incluso te manda por 58 soles. Pero la student. Esta sería buena, ¿no? Pero mira bien, mira, no compras por comprar. Mira si es que realmente hay buenos likes. O en estrellitas lo capturan en cinco estrellas. Ahí vas a comprar. Hay muchas páginas para que compras. Original. Barato. Baratito. Bueno. A ver acá. Dice que ya se completó. ¿Sí? A ver, vamos a comprobar. Si es cierto. ¿Se habrá completado o no se habrá completado? Porque ahí me dice que ya se completó. Vamos a comprobar. ¿Cómo compruebo? Windows R y ¿qué le pongo? ¿Nadie? MS, 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 W, 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 W. W, 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 W. A ver, vamos a ver. Cuenta. Y me dice que está activado o que no está activado. Que sí está activado. Que sí está activado. Listo. ¿Qué pasa si no se activó? Para mí que como acá su compañera necesita que se bañe con agua de ruda, no se va a activar. Si no se activa, en este caso, vas a hacer clic acá, donde dice, actívate hoy. Imaginemos, ¿ya? No se activó. Lo verifiqué, no se activó. Me voy acá, marco esto. Y esto me aseguro que esté activo. Y luego, actívate hoy. Y espero. Esto va a ir corriendo hacia arriba. Va a ir haciendo algunas acciones para craquear el office. Y hasta que te salga activado, ¿no? Ahí está poniendo algunas licencias. Y lo que queremos es que te salga activado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está correcto o no? Coméntame. Coméntame. Ok. Listo. Hasta que se active, ¿no? Y nos comenta si se activó o no. Creo que se activó. ¿Cómo? Creo que ya se activó. En mi caso, a ver. Ah, ya en mi caso ya terminó. ¿Cómo se? Porque acá me dice, ya está listo. Cierro. Y acá también me dice que ya saliendo, me dice. ¿Ok? A ver, vamos a ver. De nuevo, cierro esto. Windows R. Win Word. Enter. O Power PNT. Lo que tú quieras. Cuenta. Producto activado. En mi caso ya estaba activado, pero se reactiva. Siempre trates de decirle al usuario, si vas a usar, aunque no te recomiendo, que instales un office pirata, que no pongas su correo. En mi caso yo sí pongo mi correo, porque igual lo activo normal. Se recomienda. No quiere decir que se active tu correo, activas tu correo y se va a desactivar. Sino que a veces suele pasar eso. Suele desactivarse cuando ponen su correo. Mejor que lo ponga. ¿Ok? Es una recomendación nada más. Y de esa manera hemos instalado Office en línea. ¿Ok? De su compañera, tal vez, ¿cómo vas? Coméntanos. ¿Se está instalando? ¿No se está instalando? Está por ser cuarto, profesor. Ah, ya. Nos avisas, ya. Haces los pasos que he indicado y nos avisas. Ya, por favor. Ah, ya estoy. Ok. A ver, ¿qué más? Open Office ya hemos instalado, ¿no? Bueno, el MIRT Office también. Todo esto también. Hay aún antivirus. Para el antivirus les voy a dejar a... Bueno, les estoy dejando esto. Vamos a descargar Cars Pesky. Voy a descargar Cars Pesky. Control C y les voy a pasar, aunque ya lo tienen también ahí en la plataforma. A ver. El Cars Pesky, para mí, es el mejor antivirus pagado a la actualidad, al día de hoy. Para mí, esa es mi opinión. Puedes tú decir, no, profe, no, no que el Bitdefender, no que el ABAS pagado, no que tantos antivirus que hay, el ABG pagado, no sé, tantos antivirus que hay, ¿no? Pero, ya dependerá de ti. Evalúa. Entonces, les voy a pasar el link. Profesor, también ya ha craqueado. ¿Cómo? Ese también está ya lo ha craqueado. ¿El Cars Pesky? No, 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 no. No, no. Esto yo lo vendo en la vida y les voy a enseñar a craquear. Yo vendo el original. Soy distribuidor del original. Bueno, entre otros antivirus, del NO también, ¿no? Del NO, de Bitdefender, de Cars Pesky. No soy distribuidor, entonces no puedo enseñarles a craquear esto. Ok. Pero, sí les estoy dando la página. Desde donde lo pueden descargar el programa original. Pero, tienes que ponerle la clave digital que en este caso un distribuidor te enviaría. En este caso sí lo puedes usar, pero no es por tiempo ilimitado. A ver, copio. Y les pego aquí, ¿no? En el chat. Ese es para descargar Cars Pesky, ¿eh? El antivirus. Ahí les he pegado el link. Ok. Entonces, vamos acá nomás en esta misma... Ventana. Aquí está el link. Lo pego al navegador. Le hago clic. Le hago enter. Y aquí está bien. Descargar. ¿Qué versión es? La Internet Security. Mejor dicho, la versión full. Descargar. Y va a descargar el lanzador del instalador. Rapidito, es chiquito. Hago clic acá. Mostrar en carpeta. Clic derecho. ¿Qué le pongo? A ver, coméntame. Ejecutar como administrador. Ejecutar como administrador. Muy bien. Y luego clica en sí. Ya esa ventana que no ven, ahí solamente sí. Mientras MIR no tenga de mostrar ventanas emergentes, nunca van a ver esa ventana emergente cuando llevemos online. O virtual. Ok. Miren. Y a propósito, yo le estoy dejando mi antivirus anterior, el gratuito. De la base. Ok. Y aquí, mira. A propósito lo estoy dejando. Y aquí, ¿qué hago? A ver, ¿quién me dice? No hay que ser genios. No hay que ser genios. Continuar. No hay que ser genios. No hay que ser genios. Y aquí, ¿deseo participar? No. Yo te diría que no, porque te está mandando mensajes a cada rato, por más que lo distribuya. Bueno, instalar Caspersky y Password Manager, sí, eso sí es importante. Porque ahí te guarda tu contraseña, ¿no? Principales contraseñas. Instalar. Punto. Eso es todo. Y si es que hay alguna aplicación, te va a decir. Y si no te indica, porque de repente no lo ve muy incompatible. Ah, ya sí ven. ¿Qué dice? Que está detectado como incompatible el software. Claro, porque para la web yo tengo el McAfee Site Advisor. Tengo acá el Avira, este Launcher de Avira y el antivirus. Dice, todo esto lo voy a eliminar, dice. Ya elimina. Acá clic y ya. Clic en eliminar. Va a eliminar primero todo eso. Está eliminando Avira, mira. Desinstalando, dice. Un instalo. Y va a instalar Caspersky. ¿Ok? Eso es cuando tú no eliminas. Lo ideal es que cuando vas a instalar un antivirus, elimines los otros antivirus. También podría haberle dicho, no quiero que convivas con el otro antivirus. Lo haría, lo haría, pero no se recomienda. Lo mejor es que tú elijas un antivirus, como ya te había dicho antes, el mejor para ti. Prueba varias versiones gratuitas y el mejor, eso lo instalas, eso pagas. Yo, de mi parte, hoy en día, digo Caspersky. Por más que yo distribuya Bitdefender, el Nod, también digo que son buenos. Lo distribuyo porque hay gente que le encanta el Nod y el Bitdefender. Pero, digamos, el Caspersky es muy bueno. Y si no tienes Windows original, no tienes Office original, por lo menos ten un antivirus original. Por lo menos. Ahora, si tu máquina es básica, tiene 4 GB de memoria o menos, y es una CL o una dual core, no le instales ningún antivirus. Solamente déjalo con el antivirus propio del sistema operativo Windows. Y no entres a páginas pornográficas. ¿Qué más? Les dije. No instalar ningún juego craqueado. No instalar juegos craqueados, repito, y no hacer clic en el link de... De publicidad engañosa. Publicidad engañosa. Nada más. Mira, acá me dice que ya ha eliminado el software incompatible y me dice reiniciar equipo. Voy a reiniciar equipo, pero no se vayan de la clase. ¿Ya? Y vamos para continuar nada más. ¿Ya, chicos? Siempre está. Listo. Gracias. 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 ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Ya estoy nuevamente acá. Sí, profesor, sí se escucha. Listo. Miren acá, chicos. Luego ya me dice de que... A ver, a ver. Ah, se eliminará, dice Avina Launcher. Bueno, de nuevo eliminar. Entonces, ¿por qué no lo eliminé manualmente? Y me... Ay, de nuevo. Reiniciar equipo. Ya, bueno. Voy a reiniciar y voy a ingresar nuevamente. ¿Ya? Y quiero que me respondan algo cuando vuelva. ¿El software que estamos instalando del Karspesky Internet Security es original o es copia? A ver, me dicen, ¿ya? Original. Original. Original porque viene a la página oficial. Original, profesor. Pero... ¿Ya se ha ido? Ya se me entró. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias. Gracias. A ver, chicos, les comento, el software que estamos instalando, ¿será original o será copia? Esa era la pregunta. Acá le pongo continuar mientras me respondo. Original, profesor, porque viene de la página oficial. Es original porque viene de la página oficial, pero hasta el momento lo que descargamos es una versión, digamos, de prueba, como se dice. En este caso, a ver, le ponemos mantener y va a instalar el Kaspersky. Va a instalar el Kaspersky. ¿Y qué lo hace original? Que un distribuidor te envíe la clave. Y ahí van a ver ahorita cuando le va a pedir una clave, ¿no? Entonces, si yo tengo la clave, le pongo la clave. Por ejemplo, acá tengo la serie de Kaspersky. Lógicamente que no lo voy a abrir. Justo esto de acá voy a instalar para una máquina de un cliente y por eso le he separado. ¿Sí? Esa es una licencia digital. Entonces, ya generé la clave, ahora simplemente le envío la clave. El usuario va a descargar así como estamos descargando nosotros y al final solamente va a poner la clave que le envío y ya está original. No es crackeado, es original y lo puede revisar en la página web del desarrollador, de Kaspersky. Y ya, pues, ¿no? A veces pueden comprar licencia de un año, que es lo normal, o licencia de dos años. ¿No? Entonces, Kaspersky tiene ese beneficio, ¿no? Que se te puede ampliar la licencia hasta dos años por el mismo costo. Entonces, dos años te dura la clave, en otras palabras, ¿no? Y también lo otro puede ser de que descargues el anteprueba y le pones un crack, pero no lo recomiendo. Coméntame. ¿Y sirve solo para un dispositivo o para cuánto? En el caso de Kaspersky, para uno solo. Una clave para un dispositivo. Si tú le pones en otro, el dispositivo que le instalaste primero se, digamos, como que se desinstala. Se deshabilita más que todo. Se queda como prueba. Y si reclama, porque el Kaspersky ahorita la licencia digital va por correo. Si reclama el dueño del correo que ha comprado, hace lo contrario. Activa la máquina que tenía la licencia y que está reclamando al dueño y desactiva la hora. Tiene un sistema de seguridad muy bueno. Aquí habilita protección contra anuncios. Si es que quiero anuncios, ya no me van a poner anuncios. Me quito, porque me consume muchos recursos. Eliminar herramientas maliciosas de marcadores automáticos y compresores sospechosos. Ahí, por ejemplo, si bajara el KMS pico, lo va a eliminar. No, no le digo que no lo hagas automáticamente. Detectar otras clases de software de los criminales. Eso sí, realice un recorrido. No, no quiero usar algo que quieras ver. Pues no lo conozcas si quieres ver. Aplicas y listo. Ya está. Ya se instaló Kaspersky. Listo. Nada más le pones y eso es todo. Pero es la versión de prueba. Ahí está. Ah, mírame. Aquí yo le tendría que poner la licencia. Y recién activar, ¿no? Si lo detectas, si es que es correcto, lo va a detectar y acá se va a poner activar. Y eso es todo. Ya se activó tu antivirus original. Si no tienes licencia, puedes seguir usándolo. Simplemente lo cierras y le pones detener la activación. Listo. Te da, el antivirus funciona, pero dice un problema, dos advertencias, una recomendación. Si vas a detalles, te dice que la aplicación no está activada porque no le pusiste, ¿no? Y te dice que esto está, es peligroso, esto, pues no, es que hemos descargado del office esto, pero no sabes que no es peligroso. ¿Cómo le puedes decir? En este caso acá habrá una opción, ¿no? Ignorar. Punto. O agregar a exclusiones. ¿Para qué? Para que no lo, no lo esté tomando a cada rato como que es peligroso. O sea, excluyeme de tu base de datos como peligroso, ¿no? Ok. Entonces, agrego. Sí. A ver acá. ¿Estás seguro de cambiar la configuración? No pedimos configuración. No seleccionado. Sí, nada más. Listo. No te va a pedir que ya es peligroso esto. Y eso es todo. ¿Sí? Eso es todo, chicos. Ya se instaló. Solamente, ¿qué faltaría? Ponerla. La licencia. La licencia, pues no. La licencia. Ajá. Poner la licencia nomás te faltaría, ¿no? Ok. Profesor, pero sin licencia no va a tener la misma funcionalidad. No, pues no, no. Solamente de prueba, ¿no? De prueba. Pero por ahí te está indicando. No, no va a tener la misma funcionalidad. Lo ideal, como les digo, compren el... No, salvo que lo craquees. Incluso craqueándolo, como así lo craqueamos al office, no va a tener la misma funcionalidad. Porque si bien en la interfaz te va a decir que sí, está genial y ya lo activaste, en el acceso a la base de datos de virus, o sea, de todos los programas maliciosos que detecta, no te va a abrir una lista, digamos, de los principales programas maliciosos. O de los más fuertes. Entonces, eso te los va a dejar cerrado. Eso te va a hacer de que no detecta, no va a detectar muy bien todos los programas maliciosos. Sino a medias, va a trabajar a medias. Lo ideal, por eso les digo, comprarlo. Y si no tengo para comprarlo, entra en Inite y bájate la vida que es gratuito, sin licencia, el free, y con eso trabajas. Y si tu máquina tiene 4 GB o menos, mejor deja solamente esto activado, esta opción, ¿no? Esta, esta activada, el escudo, ¿no? Protección, y aquí le pones que el Windows va a proteger, ¿no? Su sistema de seguridad del Windows. Bueno, hay opciones, hay una serie de opciones, chicos, para que ustedes puedan elegir. ¿Se comprendió esto o no? Coméntame, por favor. Coméntame. Por último, vamos a instalar una vez, ¿ya? En la mañana instalamos un navegador que se llama Brave, y me gustó bastante a primera vista. No lo he probado, ni siquiera lo he probado después, pero me gusta bastante. A ver, vamos a poner descargar. Brave. Pruébenlo, me ha gustado. Te elimina la publicidad, creo que ese es su fuerte. Brave, se llama Brave. De repente, algunos de ustedes lo usan. Si lo usan, genial, cuéntenos. Descargar Brave. Tiene bastante publicidad con que lo uses, lo uses, y siempre he querido bajar. No lo he hecho, ya ahora lo bajé en la mañana, y aquí estaba. Descargar Brave para Windows 64. Si no tienes el link, te lo paso ahorita. Ese es el link para Brave, el que te estoy pasando ahorita. Aquí está el Brave, y vamos a descargar la versión para 64 bits, salvo pues que tú tengas la X86. De 32 bits. Recuerda que X86 es 32 bits. Brave, aquí está. Hago clic, mostrar en carpeta. ¿Y qué más le hago? A ver, coméntame. Dar clic derecho y ejecutar como administrador. Muy bien. Clic derecho y ejecutar como administrador. Y aparece una ventana, si dice, ¿quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el equipo? Y le voy a poner clic en. ¿En sí? Sí. Y acá automáticamente ya estás viendo que está descargando, y muy parecido al Chrome. Y parece, no estoy seguro, que es, digamos, basado en Chrome. O en Chromium, en todo caso. Se instala como Chrome. Pero lo que me gusta, por ejemplo, es de que en los vídeos donde siempre hay publicidad, los elimino. Aunque hemos visto que el antivirus también te dice que, para que no te aparezca publicidad, ¿no? También tiene. Pero como el que consume más memoria, ¿no? Otra forma también puedes agregar una extensión del Google Chrome para que no te aparezca publicidad. También lo puedes hacer. Pero ponerle muchas extensiones al Chrome hace que se haga más pesado, como decimos nosotros, ¿no? Consuma más recursos. ¿Quieres disfrutar de la máxima privacidad en Internet? Quizás más tarde, porque solamente lo estoy probando. Y a ver, vamos a buscar en YouTube. ¿No? A ver, vamos a poner YouTube. Instalar Office. Instalar Office. Ya, este es el breve, ¿ah? Office 2021. Nada más. Por ejemplo, esto tenía publicidad. Creo que este fue el vídeo que les dejé, uno similar. Vamos a entrar acá. De frente, no me sale publicidad, ¿no? A ver, otro. Y carga rápido, como que más, más menos. Profesor, arriba, este, donde sale 11, en el ícono, ahí te cuenta toda la publicidad que se está guiando. Por acá, ¿no? Néstor, ¿no? Sí, en el león, en el león, en el león. Sí, cuando abres una pestaña nueva, también lo haces. Bueno, 39 restreadores de anuncios bloqueados, ¿no? 546 KB de banda ahorrada. 2 segundos ahorrado, estimado. O sea, ejecutó 2 segundos más rápido. Eso es lo que te indica, ¿no? Pero si lo usas esto continuamente, se supone que es mejor, ¿no? Te puedes ahorrar en no ver publicidad. De repente, una hora, dos horas, dependiendo qué tiempo uses este navegador. Y eso a veces es bueno, ¿no? Y lo veo muy versátil, muy rápido. Me ha gustado, de verdad. Si gustan, úsenlo. El Brave, ¿no? Brave se llama el navegador. Y dejen de lado un poquito al Chrome. Pero también vean que sí es compatible con su cuenta de la institución y todo lo demás, ¿no? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Ningún aprecio. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió todo? ¿No se entendió? Coméntame, porque acá nos vamos a quedar. En mi caso, para instalar el Logis, ¿se tenía que ver si se instalaba el anterior? ¿Qué tenía? De preferencia. De preferencia. Con razón. ¿Y a qué pasó, Lucía María? Profesor, se abrió, pero me salió otra pantalla. A ver, coméntanos. A ver, compártenos. Compártenos. Mientras yo voy, de repente, tomando asistencia. Compártenos y me avisan ya, porque yo estoy en otra ventana de asistencia. A ver, ya me avisan que ya estás compartiendo, ¿eh? Ya estoy compartiendo. Mira, profesor, me salió esto. A ver, vamos a ver. Ahí está, déjame ver. Me salió, cuando ya estaba terminando, cerrar y puede abrir desde el inicio. He abierto desde el inicio, pero me sale esto. Y no puedo abrir los archivos. ¿Cómo abrir desde el inicio? ¿Desde acá? A ver, espérate, 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 espérate. ¿Ese es el 365, creo, profesor? Claro, creo que has instalado el 365. Estás abriendo el 365. Ciérralo, ciérralo. ¿Has hecho WinWord o qué? No, acá. Ya, Windows R, WinWord, a ver, como les enseñé. Ahí, ahí. Ese que estás viendo ahí de la lista es 365. Windows R y es que es WinWord. A ver, vamos a ver. Ok, a ver, entra, cuenta. De frente ahí, cuenta. Ahí está, reactivado, te dice. Y hazle clic abajito, en ese iconito de abajo, del centro. ¿En cuál, profesor? Aquí. Encima de ayuda, encima de ayuda. Encima de ayuda. Clic ahí, sí. ¿Sí? Ahí, ahí, clic. Ponle que no se va a actualizar. Deshabilitar actualizaciones. Y ahí, ahí va a salir. Este producto no se actualizará. ¿Sí o no salió eso? Actualizaciones Office. Este producto no se actualizará. Está bien, está bien, ciérralo. Y muchos dirán, ¿cómo voy a entrar si yo no me acuerdo los comandos? A ver, hay que ver, inicio. Inicio. Y Word. Escribe Word ahí, Word. Word. Haz clic ahí en Word. Y ese es el Word que has instalado. Ya ves. Y abre si quieres algún archivo, no sé, lo que tú quieras. ¿Y qué te sale? Tenga Office auténtico. Ah, ya, como que te dice que es copia, ¿no? Ciérralo, ciérralo. Pero, profesor, eso yo lo tenía anteriormente también este problema. Por eso te digo, ciérralo. No, cierra, esa no, la parte amarillita. Ay, de nuevo. Nuevamente. Entra, entra. No hay problema. Vázquez Hernández. Atención a la lista. No está, ¿no? Vázquez Guerra. Tampoco está. Tenorio Sánchez. Tenorio. Tampoco. Suchero. Suchero. Tampoco. Soto Vázquez. Presente, profesor. No sé quién, quién dijo presente. Su nombre, por favor. Tenorio, profesor. ¿Quién? Tenorio. Tenorio. Ah, Tenorio. Muy bien. Lógicamente, si pasó mi lista y ya veo que el profesor está en otra estudiante, lo ideal es decir, Tenorio, Elsa, presente, profesor. Estuve distraída. No hago, no atiendo a su clase, ¿no? Cosas así, chicos. Soto Vázquez. Presente, profesor. Soto Salazar. Soto Salazar. No está. Silva Vargas. Silva Vargas. Está levantando la mano, profesor. Ah, ya, gracias por avisar. Silva Vargas, presente. Ya nos quedamos en Silva y vamos a ver lo de su compañera. Ya, a ver, este, entra archivo y, y este, para ver la cuenta. Dice que está activado, no hay problema. Ciérralo, a ver, y de nuevo, ciérralo. ¿Cierra esto? Sí, cierra. A ver, entra de nuevo al Word. O al PowerPoint, no sea cualquiera. Ah, pero no al 365, ¿eh? Ahí está, ahí está, lo que está ahí, lo que está ahí apareciendo. No. Dale click, hija, dale click. Ahí está. Lo único que haría es cerrar la parte de amarillo, porque sí te deja editar, pues, ¿no? Lo malo es cuando no te deja editar, o sea, no te deja modificar, ¿no? Ciérralo. Como no has desinstalado el otro office, te sale así. O sea, ya viene del problema anterior ya. Pero lo bueno que acá sí te deja editar, ¿no? Por ejemplo, cámbiale a ver, José, cámbiale por otro nombre. O agríale otro nombre, no sé. Y a ver, este, guarda. Después le pones José, pues, ¿no? Archivo, guardar. Pues, sí te guardo. Ya cámbiale, ahora sí pone José. Ya está normal. Ya, pues, es usable, ¿no? Pero lo ideal hubiese sido que lo quites como te indiqué, ¿no? Quites el anterior y luego ya lo instales en nuevo y lo cracques. Pero tiene muchas cosas, ¿ah? Yo diría formatea tu equipo y te evitas de problema. Formatea, lo pone en los programas todo de cero y estás tranquila por lo menos un año, ¿no? Sí, profesor, porque ya estoy. Para eso, ¿cómo está el macho? Ajá, sí, haz eso. Listo. Ya pasó. Nos quedamos, no se vayan los que no tomen lista. Pues bueno, voy a tomar lista y luego... Yo no me tomo lista, creo. Ya, ahorita vemos, ahorita vemos, ahorita vemos. A ver, el Brave lo cierro. Estamos por acá. Y, chicos, traten de conseguirse un micrófono. No sé, ya estamos terminando el ciclo y no pueden conseguir un micrófono que lo pueden conseguir por, no sé, 10 soles. Hagan maravillas y consigan los 10 soles y consiganse un micrófono. Bueno, las clases virtuales se trabajan con una pantalla 14 y con micrófono. Bueno, seguimos. Silva Jiménez. Presente, profesor. Santos Santos. Presente, profesor. Muy bien, ¿qué veo? Presente, profesor. Puse. Presente, profesor. Presente, profesor. Pereira, Pereira Anjoso. Ya, creo que está levantando la manito, a ver cómo se hace. Sí, profesor, está levantando la manito. Ya, Pereira, conseguí un micrófono, Pereira. Muy bien. Peña. Peña. Peña, nadie. Peña, no ha venido. ¿Dónde está? La avenida. Paico. Muy bien. Duntón. Duntón. Presente, profesor. Neira. Neira. Presente, profesor. Muy bien. Ño Fuñay. Sí está, presidente. Sí está por el chat. Muy bien, gracias por avisar. Morales. Morales. No está, profesor. Montalván. Presente, profesor. Medina. Medina. Medina ya no viene, ¿no? Medina Villegas. No, profesor. Mechán. Mechán. Mayanga. Presente, profesor. Muy bien. Marcano. Maquén. Presente. Herrera. Herrera. González. González. Profesor, disculpe, este es Israel González, ¿verdad? No, González Chinchay. Porque Israel me comentó que se le habían terminado los medas y que por eso salió del mit, me dijo. Ya, muy bien. Creo que sí ha estado en clase. Bueno, lo vi en clase, pero hace unos minutos se le terminaron los medas. Muy bien. Lo vamos a continuar. Gracias. Flores, Pedro. Presente. Profesor González Peña, ¿no dijo? Sí, González Peña, sí. ¿Ves González Peña? Sí, sí. Ya, ¿y por qué no lo dices? No estás distraído. Es que usted decía González y había dos González. Ah, ya, ya, muy bien. Díaz Damián. En el chat, profesor. Ya, muy bien. Delgado Mejía. Delgado. Ahí está, ¿no? Presente, profesor. Cornetero, yo no sé cómo. Ya no viene, profesor. Cornetero. Ya no viene, profesor. Ah, de razón. Coyantes. Tampoco viene, ¿no? Coyantes por ti. Coyantes Zamora, no. Coyantes Zamora. No viene. Coyantes Portilla. Presente, profesor. Carrera. No ha venido, pero. Carrera. No, no. Cango. Presente, profesor. Cabrejos. Presente, profesor. Arroyo. Arroyo. Sandy. Ahumada. Ahumada. No ha venido. Acosta. Acosta Quirós. Tampoco. Bueno, chicos. Ya ha venido. Profesor, sí estoy acá. Ah, si no, que estaba explorando mi computadora y no podía. Pasado. Profesor Morales Vances también. A ver, Morales Vances, vamos a buscar a Morales Vances. Ya, muy bien. Alguien más que no, no ha dicho presente, ha estado comiendo. No, yo, profesor, no estoy aquí. Vázquez, Vázquez Guerra. Vázquez Guerra, está comiendo. Dice, no. Profesor, no sé si logró escuchar mi asistencia a la hora que me llamo Delgado Mejía. Lo que pasa es que mi internet está un poco fallando. Delgado Mejía. ¿Y por qué no escriben en todo caso? Sí, aquí está. Sí, escribí, profesor, en el chat. Muy bien. Sí está presente, Delgado. Ya. Perfecto, chicos. Chicas, nos vemos la próxima clase en virtual. Recuerden que es virtual también por esta semana. Así son disposiciones de la institución. Un abrazo. Nos vemos la próxima sesión. Cuídense mucho. Buenas tardes, profesor. Cuídense bastante. Nos vemos, profesor. Cuídense mucho. Nos vemos.